El tiempo como categoría de la acción es un factor que se estudia relativamente muy poco y el tiempo es un factor muy importante, es un factor de enorme relevancia y sobre todo el concepto de preferencia temporal, en qué sentido, la medida, en qué cambiamos bienes presentes por bienes futuros, o sea, en la medida que somos capaces de intercambiar un bien de ahora por un bien futuro, es el mítico experimento que se cuenta del niño que se hace con niños, que se le ofrece un caramelo hoy o dos caramelos dentro de una semana el niño que acepta el caramelo hoy sistemáticamente lo hace peor que el que acepta los caramelos dentro de una semana el niño que acepta los dos caramelos dentro de una semana es capaz de sacrificar su consumo actual por tener consumo futuro, por lo tanto es capaz de prever y capaz de pensar a largo plazo este concepto se usó normalmente para estudiar por ejemplo el ahorro o la capitalización es decir, las sociedades más prósperas históricamente han sido aquellas que son capaces de privarse de consumo hoy ahorrar, invertir de forma capitalista ese ahorro y por lo tanto disfrutar de más bienes en el futuro pero siempre requiere de un sacrificio temporal, un sacrificio del placer hoy a cambio de más placer mañana o a cambio de más consumo mañana, en principio es un elemento más o menos común y se sabe que toda sociedad requiere de algún tipo de capitalización, requiere de algún tipo de ahorro en principio pues ahí quedaba la cosa, pues estudiaba para explicar el desarrollo económico estudiaba para explicar pues determinadas, porque unos países crecían y otros no crecían entonces veíamos, bueno, que en China la tasa de ahorro es del 50% que en otros países en cambio ahorran, gastan todo lo que tienen ya al momento o gastan incluso más de lo que tienen al momento y entonces eso llevaba después a distintos grados de desarrollo hasta ahí no había nada más que discutir, quedaba igual pero el problema es que cuando empieza a aplicarse a la política y en la política normalmente es un elemento extraño entonces empezamos a explicar qué pasa con la preferencia temporal entendemos que una sociedad se civiliza en la medida en que baja su preferencia temporal esto es, una sociedad se civiliza cuando empieza a pensar a largo plazo cuando no empieza a pensar a corto plazo pensemos en las sociedades antiguas, sociedades de la Edad Media pues la vida era corta, duraba 20 años teníamos muchas posibilidades de que llegara algún tipo de vikingo o algún tipo de moro o algún tipo de gente a saquear aquello como en Santiago o en Coruña, que venían allí a hacer daños de hecho aunque eran las torres que venían aquí a defender aquello entonces, ¿quién vive así? además si no moríamos de aquello, moríamos de una peste o moríamos de cualquier cosa ¿quién tenía interés en ahorrar? ¿quién tenía interés en pensar en su vejez? ¿quién tenía interés en construir, por ejemplo, una casa sólida? si tú no vas a vivir para pensar normalmente la gente vivía el día y eso incluso llevaba a grandes niveles de violencia la vida no valía nada la vida vale poco porque vamos a estar todo el día ahorrando y viviendo vivíamos el día Cristo ganado, Cristo papado como se decía antiguamente en mi zona entonces, eso era la forma de vida antigua porque a medida que va avanzando el tiempo a medida que va avanzando la esperanza de vida a medida que va avanzando pues la expectativa de que hagamos más largo tiempo es probable que la presencia temporal vaya bajando poco a poco yo recuerdo una novela de Isaac Asimov que incidía en algo de esto era una especie de tribu marciana o de gente marciana que vivía 200 años o vivía 300 años entonces, explicaba que era un pueblo enormemente conservador era un pueblo enormemente pacífico porque allí la vida valía mucho entonces, era gente que pensaba a largo plazo pensaba incluso en no consumir su capital corporal es decir en el sentido de que, por ejemplo quería durar mucho quería vivir en buenas condiciones de vida se alimentaba bien duraba bien no cometía excesos para durar en buenas condiciones mucho tiempo y a medida que va avanzando eso y vamos avanzando en el tiempo también va avanzando la civilización es decir a día de hoy es esperable que vivamos muchos años y por tanto es natural y normal que pensemos en ahorrar para tener una casa en ahorrar para tener una pensión en ahorrar para cuando estemos enfermos en ahorrar para criar a nuestros hijos y a nuestros nietos aquí se le suma otro concepto que se usa también en la sociología lo explica un libro que se llama Banfield un libro que se llama La ciudad en discusión que explica, por ejemplo las clases sociales según el tiempo entonces llega una conclusión curiosa aquellos van analizando personas también hay un libro muy famoso que se llama Los hijos de Sánchez de un antropólogo americano que se llama Oscar Luis y lo explica muy bien y dice vamos a ver ¿por qué a los puertorriqueños a unos le va bien y a otros le va mal? ¿por qué a unas personas también dice Banfield le van bien y le van mal en la vida? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que los diferencia? pues todos son puertorriqueños todos son tal ¿por qué a unos le va bien o mal? empieza a estudiar empieza a no sé qué educación y eso no le funciona ¿y qué encuentra? el tiempo el tiempo es decir ve que hay clases hay pueblos o gentes que piensan a largo plazo entonces empieza a distinguir clases bajas clases medias y clases altas en cuestión del tiempo es decir la clase baja temporal que hace no reprime el tiempo ¿qué sentido? el niño quiere salir por la noche con 10 años ¿qué es tarde? el niño quiere emborracharse con 10 años ¿qué es emborrache? no se me explico quiere tener relaciones sexuales con 11 años la niña la que las tenga que disfrute de la vida al momento no se me explico que el niño no quiere estudiar ni hacer nada pues que no haga que viva la vida carpe diem como dice la gente moderna que viva la vida y esa es la educación de no reprimir el tiempo entonces esas personas no todas obviamente porque al final del tiempo es algo individual no esas personas normalmente claro no son capaces de sacrificarse a largo plazo no son capaces de ahorrar de iniciar un proyecto así como tienen dinero lo gastan inmediatamente no son capaces de vivir por ejemplo ese tipo de personas cuando le toca lotería inmediatamente en cuestión de pocos años son más pobres ¿por qué? porque no tienen cultura del tiempo así como le viene el dinero lo comen lo gastan y no se lo es acaban endeudados normalmente porque se empiezan a meter en cosas de consumo inmediato tocan al principal del capital y consumen el capital rápidamente empiezan a comprar inversiones malas empiezan a comprar autos que se deprecian rápidamente empiezan a comprar casas que se deprecian rápidamente empiezan a gastar en absurdos y cosas por lo estilo y al final el dinero se les acaba y como pidieron prestado para seguir viviendo aún acaban endeudados se acaban normalmente más pobres que empezaron ¿por qué? porque no saben reprimir el tiempo no saben reprimir quieto niño quieto ahí clases medias reprimen las clases altas reprimen aún más que reprimen decir mire che ¿cómo que quiere salir por la noche? pues no sale usted por la noche ¿por qué? porque me da la gana a mí no se me explico hasta que tengas una edad no sale usted por la noche ¿cómo que bebes a los 12 años? aquí en mi casa no se beben a los 12 años y me manda a tu padre y no sale usted de casa eso es reprimir el tiempo ¿cómo que te tienes relaciones sexuales con 12 años? hasta que tengas una edad sensata no las tienes no porque tenga nada de malo sí, sino porque normalmente acaban con embarazos recoses acaban con enfermedades venerias acaban con un montón de cosas entonces la represión ahí no es tan estúpida no se me explico pero claro la clase media reprime el tiempo dice ¿cómo que no vas a estudiar? estudias y sacrificas ahora sacrificas tu ganancia actual de ganar una plata por ahora y de divertirte ahora no ya te divertirás más mañana y entonces esas personas sí que son capaces de llevar a cabo proyectos vitales a más largo plazo y no digamos ya lo que llama él las clases altas en el tiempo las que ya piensan no solo en ellos no solo en sus hijos sino incluso en sus nietos y en las clases más extremos yo pienso en el muso hallado en la posteridad ya no piensan solo a corto plazo entonces él va estableciendo una jerarquía de clases pero toda orientada en el tiempo en cómo la gente gasta el tiempo pues en qué medida es capaz de vivir a corto plazo o vivir a largo plazo esa es la idea de tiempo efectivamente después Banfield Luis y otros autores encuentran que hay una correlación entre esa visión del tiempo y también la clase social que realmente se ocupa es decir aquellas personas que reprimen el tiempo acaban teniendo mejor éxito en la vida y mejor éxito social que las personas que no reprimen el tiempo o sea aquellas que viven y gastan y queman y disfrutan y cosas por el estilo o sea que estas conclusiones son muy conservadoras pero yo las comparto en buena medida es decir que tiene que haber una represión del tiempo una represión del placer inmediato y saber dosificarlo para el futuro y que sea sostenible en el futuro o sea que tu inversión tiene que ser para que te dure toda la vida y nunca consumir el principal sino que vivir como vivían los victorianos del interés del interés y así siempre el capital principal estaba acumulándose y su nivel de vida se incrementaba constantemente pero derivado de las aportaciones que se hacían al principal hay interés compuesto y vivían así pero el victoriano es un ejemplo de frugalidad y eso es lo que se ha olvidado el país afectan al funcionamiento de la economía alteran también la cuestión del tiempo por ejemplo la inflación la inflación no solo afecta a la moneda la inflación afecta el tiempo la inflación afecta a la medida que las personas ahorran una sociedad inflacionaria nadie ahorra porque los ahorros todos los comen la inflación entonces al final tiende a generar conductas a corto plazo yo siempre pienso en lo que dicen Stefan Zweig en El mundo de ayer que es un excelente relato que narra que en los años 20 la hiperinflación alemana ¿qué pasaba? el cabaret es la era del cabaret es la era de la juerga la era que se introducen las principales drogas de recreo es la era el champán en los felices años 20 ¿por qué? en una época en una época que el dinero no vale nada tienes que ir a consumirlo los obreros así como cobraban el sueldo iban a jugarlo a gastarlo a beberlo ¿por qué no van a hacerlo? si lo ahorran al día siguiente el dinero le van a la mitad entonces corrían a gastarlo lo mismo pasaba también lo cuenta por ejemplo Hans Fallada en El lobo entre lobos hay muchas novelas Thomas Mann en Dolor Precote parece que se llama así pero en el coerción de Dolor Precote o sea pues cuentan cómo era esa época cómo todo se evaluaba cómo se le perdía incluso el respeto a los ancianos cómo se rompían los lazos familiares cómo se aceleraba el tiempo porque nadie todo el mundo es acelerado todo el mundo quiere vivir al momento todo el mundo quiere así entonces se perdía por completo el valor del tiempo entonces la inflación afecta al tiempo por ejemplo todos los sistemas de estado social afectan al tiempo ¿en qué sentido? ¿para qué voy a ahorrar para la vejez si ya el estado me va a dar trabaje o no trabaje? ¿qué interés tengo yo en ahorrar? ¿qué interés tengo yo en tener una casa a ahorrar a sacrificarme ahora cuando el estado si no soy pobre me va a dar una casa? ¿qué interés tengo yo en ese tipo de medidas? entonces todas las medidas sociales en ese aspecto en la política pública muchas de ellas afectan la preferencia temporal afectan al tiempo y condicionan cómo funciona el tiempo y afectan la tasa de capitalización de la sociedad pero cuidado no solo en la política pública muchas de las políticas públicas son dañinas al respecto del tiempo sobre todo la inflación es terrible y buena parte de las políticas sociales son terribles en ese aspecto que eliminan conceptos de responsabilidad personal pero también afecta a lo que es la política electoral y a la política del sistema muchas veces pues dijimos vamos a ver es bueno que haya por ejemplo que no renueven los presidentes yo no estoy de acuerdo yo entiendo que la política tiene que ser pensada a largo plazo es más un gobernante debe ser responsable de los actos que haga en qué sentido si un presidente no repite o un gobernante no repite tenemos siempre un gobernante irresponsable que le da igual lo que haga segundo hay una falta de coordinación en el tiempo de las políticas en qué sentido yo empiezo una política dura unos años y al año siguiente viene otro político y nada de lo que dice le vale entonces empieza de nuevo otra política y estamos siempre cambiando de forma incoherente las políticas entonces siempre tenemos una visión para qué pensar a largo plazo qué interés hay en pensar a largo plazo qué interés hay en funcionar a largo plazo entonces digo muchas de las políticas que se llevan a cabo intentan acortar el preferente el lapso temporal de los políticos entonces qué hacen los políticos intentar ajustar las políticas a aquellos años en que están en el poder los cuales son muy pocos por un lado hay una falta de experiencia los primeros años efectivamente como bien sabe Pedro el primer año el político no sabe nada esto lo explica muy bien Anthony J. Lin en sí ministro explicando cómo funciona un gobierno militar en el primer año los políticos normalmente no saben nada después cuando saben algo empiezan a hacer algo y el último año es lo que se llama un pato cojo porque el último año ya están desatadas las luchas internas dentro de los partidos para la guerra sucesoria entonces el político tampoco manda nada cómo afecta este tipo de medidas la idea es que el lapso temporal de los políticos sea el más largo posible de tal forma que el político sea responsable de sus actos y tenga un interés en hacerlo bien un político que no es reelecto no tiene ningún interés en hacerlo bien solo tiene interés en contentar a sus clientelas o tiene interés como diría como diría Cristian Maizear a su gente y que lleven lo más posible mientras están ahí pero es difícil establecer una política a largo plazo con mecanismos de este estilo yo lo comparo no solo a nivel electoral sé que las limitaciones de mandatos yo lo veo en España solo existen en las universidades y en algún sitio más consecuencia siempre tenemos rectores novatos rectores que siempre prometen el orden moro rectores que siempre funcionan mal y estamos siempre cada poco no funciona mal claro cada número de años repiten o establecemos el lapso largo los de rector como hay aquí o un rector de cuatro años está siempre en guerra como no puede reelegir normalmente en los últimos años nadie le hace caso nadie funciona y están siempre intrigando sus vicerrectores a ver quién es el siguiente y están siempre peleándonos contra los otros y así no hay forma de establecer nada a largo plazo no hay interés ninguno en la mejora de la universidad a largo plazo yo digo que Gabriel por ejemplo no tiene que estar 17 años tiene que estar 34 por lo menos o mejor aunque no tuviera límite eso es lo mejor que puede pasar porque si no en cuanto se acerque el final del mandato empiezan a desatarse las luchas yo no creo en el límite del mandato yo creo que el gobernante debe ser responsable y funcionar lo que puede digo esto como se puede ver por ejemplo en Europa casi ningún país tiene limitación de mandatos yo creo que ninguno tiene limitación de mandatos ninguno y no veo yo que funcione especialmente mal ni que guerras ni haya líos ni cosas por lo estilo ni que se consoliden dinastías ni cosas por lo estilo simplemente un gobernante está mientras lo quiera la gente y la gente cuando no lo quiera lo echa sin problema ninguno ahí no da igual el año que lleve se ve por ejemplo en los países árabes ustedes solo tienen que comparar por ejemplo las monarquías que no tienen el límite de mandato con las repúblicas de todo de todo es que todo mejor se ve donde se puede comparar mejor una república con una monarquía en el mundo miren las monarquías del mundo árabe miren las repúblicas del mundo árabe y después me dicen cuál funciona mejor cuáles son más estables cuáles tienen menos guerras y cuáles son potencialmente más prósperes por eso digo la idea que se quiere plantear aquí en esta charla que ya acabo es la idea del tiempo que dice que el tiempo no es indiferente y muchas medidas que supuestamente a gente como los republicanos y así le gusta promover para rediseñar la gobernanza del Estado rediseñar el funcionamiento del Estado y supuestamente para que no se generen dinastías para que no se generen dinastías corruptas o políticos que controlan todo el aparato acaban siendo contraproducentes porque repito ahora este gobierno hace una cosa el siguiente pues no le gusta nada va a reordenar todo porque todo lo que hace un primer gobierno son políticas simbólicas entonces quieren reformar la administración quieren reformar todo hasta que llegue el siguiente reforme y así por ejemplo es difícil pensar en un plan de infraestructuras es difícil pensar en una política a largo plazo es difícil pensar en casi nada que mejore por la situación de un país a largo plazo yo creo que hay uno de los problemas mi opinión desde fuera obviamente no soy de la política interna uno de los problemas de las democracias de Centroamérica es política de este estilo que quieren limitar el mandato y lo que hacen es generar políticas corto plazistas sin ningún tipo de interés a medio plazo por la humanidad por la humanidad que puebla es todo les da todos ¡Gracias!